Al segundo foro, Ser Mujer de Liderando Femenino, decía que es incluso más importante que el año pasado la presencia o que se revalide esta iniciativa porque es muy importante que se siga hablando un año más de lo que aún queda por hacer. La igualdad debe ser algo de lo que tenemos que hablar todo el año. Pero lamentablemente la última de las consecuencias ya sabemos que es la violencia machista, pero tenemos que intentar llegar a evitar ese punto. ¿Cómo se hace? Pues con iniciativas de este tipo yo creo durante todo el año. Dos fórmulas planteamos en este foro. La lengua inclusiva, en unos minutos escucharemos la primera ponencia del periodista Isaias La Fuente llamada Hacia una lengua inclusiva y eficaz que seguro nos va a ser a todos muy útil esta ponencia y a partir de las 11 escucharemos una mesa redonda de mujeres empoderadas que asumen puestos directivos que seguro nos podrán dar una visión de los obstáculos que quizás por ser mujer se han encontrado más que sus compañeros varones en puestos de similar rango. Tengo que dar las gracias a las instituciones, al Instituto de la Mujer, a la CEL, gracias, Ayuntamiento, Diputación, a la Cámara de Comercio de Ciudad Real, a la denominación de Origen Maldepeñas por estar resbalando este proyecto sin el que sería imposible sin haber contado con ellas. Poco más, invitar a todos aquellos que nos estén escuchando a participar activamente y a disfrutar de este foro que evidentemente después podrán escuchar en Ser Ciudad Real. Y nada más, les doy la bienvenida y las gracias por participar en este foro. Muchísimas gracias Alicia, qué voz más radiofónica. Y luego Isaías, una no sabe ni siquiera cómo modular después de estar tan bien acompañada. Pues nada, es un placer para Ciudad Real estar en el segundo foro. Ya cuando hicimos el primero yo le decía a la anterior directora, Félix, que teníamos que hacer el segundo dado el éxito. Tenemos que gritar, se nos tiene que ver, tenemos que llenar las calles, tenemos que llenar las emisiones de radio, los periódicos, tenemos que hacernos visibles. Este 8 de marzo es aún más importante, si cabe, que el anterior 8 de marzo. Porque los derechos consolidados, pues a veces esos cimientos creemos que hay determinadas ideologías que los quieren hacer tambalearse. Y no estamos dispuestas, no estamos dispuestas a que eso suceda. Hoy escuchamos a personas que nos van a hacer reflexionar. Pero esta jornada del 8 de marzo hace mucho tiempo que dejó de ser festiva. Esta jornada no puede ser festiva mientras sigan matándonos, mientras sigan asesinándonos por el simple hecho de ser mujer. No nos tratan mal, nos matan. Y por lo tanto la igualdad real y efectiva solo llegará cuando no haya ni una sola mujer asesinada. Cuando ese carrillón de Ciudad Real lleno de lazos morados esté vacío y solo se pueda ver la alegría de nuestro universo cervantino. Por lo tanto, muchísimas gracias a la SER que tantas veces nos da los micrófonos y que nos da la palabra. Y aprovecho, Isaías, para saludarte, darte la bienvenida a Ciudad Real y el agradecimiento. Y luego todo lo que tengo detrás, mujeres, mujeres fuertes. La subdelegada de gobierno, la directora del Instituto de la Mujer, vicepresidenta de Diputación, delegada de la Junta, directora provincial aquí de Ciudad Real. Somos fuertes, estamos ahí y somos una punta de lanza a la voz de muchas mujeres a las que no se las escucha, a las que se las tiene en lo oscuro y se las quiere seguir manteniendo. Por lo tanto, Alicia, muchísimas gracias por darnos los micrófonos y por darnos la voz. Gracias. Bueno, a mí cada 8 de marzo siempre me gusta recordar a Clara Campoamor, que en aquel discurso memorable del 31 dijo, no podéis construir una república democrática, no podéis hacer una democracia, ignorando a la mitad de la ciudadanía. Yo creo que hemos avanzado mucho, ya no desde el 31, porque hubo un parón de 40 años, hemos avanzado mucho, muchísimo en los últimos 40 años, pero quedan muchas cosas por hacer. Y quedan muchas cosas por hacer también en materia de lengua. Creo que hay que nombrar a las cosas por su nombre y creo que una manera de acabar de visibilizar a las mujeres en una sociedad es sencillamente nombrándolas con justicia. Y para eso tenemos una herramienta muy eficaz, que es la palabra, que la tenemos que estrujar al máximo para conseguir un lenguaje inclusivo y un lenguaje no sexista, sin extravagancias, sin forzar la máquina, pero desde luego llegando hasta el límite de nuestras posibilidades. Y creo que nos queda camino por recorrer y de ese camino es de lo que hablaré esta mañana aquí en Ciudad Real. ¿Sí? Si queréis pasamos. Buenos días a todas las personas presentes y por supuesto felicidades en primer lugar a Alicia Ganaya como nueva responsable de la SER aquí en Ciudad Real. Es muy importante que las mujeres, además de ser nombradas, y ahora también mencionaré a Isaías, estemos ocupando puestos de decisión, los puestos de poder, porque desde el poder, bien orientado, se transforman las cosas y se transforman las sociedades. Y ahora que estamos en las vísperas del 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, reivindicamos esa transformación, la nuestra propia, pero la de toda la sociedad. Y como siempre me habrán escuchado, es indispensable el concurso de los hombres, la transformación hacia otras identidades masculinas que nos permitan crear una sociedad más inclusiva, una sociedad más igualitaria. Y en relación a Isaías, pues he de comentarles, porque a lo mejor no lo saben o no se acuerdan, que el primer acto del Día Internacional de las Mujeres que se celebró en esta legislatura, en mi pueblo precisamente, en Cifuentes, contó con la presencia y el honor de Isaías Lafuente. Reconocimos en ese momento la labor tan importante que se hacía desde la ventana, con un espacio que si no recuerdo mal se llamaba Vidas Robadas, en la cual, o mediante el cual, hacíamos visibles a las mujeres asesinadas por la violencia de género. Se las retrataba a través de sus vidas, de sus amistades, de sus familiares, como las vidas quedaban truncadas por la violencia machista. Y fue Isaías Lafuente, precisamente, quien vino a recoger esa condecoración que le otorgó el gobierno de Castilla-La Mancha, en un acto que precisamente llevaba el lema de las palabras que nos unen. Las palabras que crean alianzas, vínculos entre todas las personas que conformamos la sociedad. Y también aquellas palabras como la sororidad, el feminismo, las alianzas entre mujeres que nos hacen ser más fuertes para seguir venciendo los obstáculos que el machismo, el sistema patriarcal que todavía persiste, pues nos va poniendo en el camino. Por mi parte, nada más. Gracias. Y aquí hablamos ya de un feminismo global, en esta cuarta oleada del feminismo. Va a ser uno de los temas que vamos a tener en esta mesa, en esta mañana, hasta las dos del mediodía, uno hoy por hoy especial con protagonistas, pero además ponencias del nivel de la persona que abrirá en tan solo unos instantes para hablar de la evolución del lenguaje. El periodista Isaías, la fuente que ya nos acompaña entre el público. Autoridades, señoras y señores, bienvenidos. Vamos a disfrutar, vamos a analizar, queremos que participen, queremos que estén activos, queremos que nos pidan la palabra, que levanten la mano, que cojan el micrófono y que sean el feedback necesario que la sociedad aporta cada día al movimiento que nos habla de mujer, que nos habla de liderazgo femenino. Ahora, sin más dilación, vamos a dar la bienvenida oficial y lo vamos a hacer en primer lugar con Alicia Anaya, directora del grupo de emisoras de Cadena SER en la provincia de Ciudad Real. Un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, Gemma. Gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Alcaldesa, directora del Instituto de la Mujer, delegada del Gobierno, vicepresidenta de la Diputación, delegada, director regional de la cadena SER en Castilla-La Mancha, por supuesto, al resto del tejido político, asociativo y cultural de Ciudad Real. Gracias por acompañarnos esta mañana, en la que es la segunda edición de este foro de liderazgo femenino. Me preguntaba ayer Gemma en una entrevista que por qué era necesaria de nuevo esta iniciativa. Y yo creo que tenemos muchísimas razones, pero incluso más que el año pasado. Durante toda una semana, en el pasado 2018, asistimos a un movimiento global en el que los medios internacionales hicieron eco del gran impulso de la sociedad española, de las mujeres en este movimiento femenino, en este movimiento feminista. Es especialmente importante que continúe este año porque no podemos dejarlo caer. Hay muchos temas de los que tenemos que seguir hablando y que se van a poner sobre la mesa esta mañana hasta las dos de la tarde con vuestra participación y vuestro apoyo. Son dos fórmulas que hemos intentado dar para llegar a esa igualdad entre hombres y mujeres. En primer lugar, la lengua, el lenguaje como herramienta para que podamos realmente eliminar esos micromachismos de los que quizás somos partícipes sin darnos cuenta. Seguro que Isaías Lafuente en unos minutos también nos va a dar algún punto de vista en el que quizás no hubiéramos caído porque el lenguaje coloquial, ya sabéis que a veces se nos cuelan este tipo de fórmulas sin que nosotros nos demos mucha cuenta. Y la segunda fórmula que proponemos para conseguir esta igualdad real es la empatía. Para eso, a partir de las 11 de la mañana tendremos una mesa redonda con mujeres directivas que nos van a realmente enseñar cómo ha sido su trayectoria y cuáles han sido los obstáculos que quizás se han encontrado a lo largo del camino hasta llegar a sus puestos de responsabilidad que muy probablemente sus compañeros varones no han encontrado por el camino. Y a partir de las 12 y 20, Gemma Molina liderará el Hoy por Hoy Ciudad Real y Provincia con muchas más aristas que pondremos sobre la mesa para analizar sobre feminismo, igualdad, micromachismos. Veo a mucha juventud esta mañana los alumnos del IES Atenea que también nos van a dar desde este grado de igualdad seguro una visión en la que a veces no caemos sobre su día a día y cómo integran y ellos ven las relaciones de pareja. El año pasado, en esta primera edición del Foro de Liderazgo Femenino, era Félix Amaya el que se dirigía a todos vosotros. Este año soy yo y afortunadamente no ha sido ninguna noticia que una mujer, ya no lo es afortunadamente, esté al frente de un medio de comunicación provincial. Pero esto no es así en muchos otros trabajos y en otros muchos sectores productivos. Para eso, esta mañana, este foro de liderazgo femenino, Ser Mujer, quiere poner también su granito de arena. Contamos con todos vosotros para conseguirlo. Muchísimas gracias y nos escuchamos durante toda la mañana. Ahora me gustaría dar la palabra, por favor, a la alcaldesa de Ciudad Real como anfitriona, ya lo sabéis, en la capital, Pilar Zamora, un fuerte aplauso para ella. Muy buenos días a todos y a todas. Y lo decía antes, para mí es muy complicado hablar entre voces tan radiofónicas. Alicia, Gema, Isaías, Mariola, pues, bueno, haré lo que pueda. Bienvenidos y bienvenidas a Ciudad Real. La verdad es que es un placer estar en este segundo foro. Cuando en el primer foro Félix nos contó esta idea, pues, no solo la acogimos desde el Ayuntamiento muy bien, sino que se lo agradecimos. Se lo agradecimos porque siempre que nos dan la posibilidad de alzar la voz y de hablar es maravilloso. Y cuando lo hacemos desde los micrófonos de Cadena SER, pues sabemos que tenemos un gran altavoz. Porque son muchos y muchas los que nos escuchan. Saludar a las autoridades que estáis aquí, todas mujeres prácticamente, vicepresidenta, subdelegada, directora, Araceli, bienvenida. Bienvenida hasta tu casa, a Ciudad Real, delegada de la Junta, directora del Diario Lanza, representante de la Cámara de Comercio. Pero también veo hombres y veo juventud. Y veo mucha juventud en ese módulo del IES Atenea, que es de una de las cosas que esta ciudad se siente más orgullosa. De que en ese instituto, chicos y chicas, estéis haciendo ese módulo de igualdad para prepararos, para ayudarnos y para luchar. Con nosotros sí lucha. Muchas veces cuando hablo de feminismo, ha habido gente que me dice que soy feminista radical. No entiendo el feminismo suave. Solo entiendo el feminismo de lucha, el feminismo reivindicativo, el feminismo que levanta la voz, que toma las calles y que ocupa su espacio. Esa es mi forma de vivir el feminismo. Y lo he hecho toda mi vida, desde que era pequeña y luego liderando una asociación de mujeres empresarias. Y ahora con el orgullo de ser la alcaldesa de Ciudad Real. No ejemplo de nadie, pero sí voz de muchas. Voz de muchas en esta ciudad y en esta provincia. Y hoy saías hablando el lenguaje que me quedaría a escucharte. Me hacían una pregunta si había notado el machismo desde que era alcaldesa. Sí, y lo noté en política. Cuando un hombre es ambicioso, es una característica positiva para estar en política. Cuando una mujer es ambiciosa, es un defecto que tiene esa mujer para estar en política. Cuando algún adversario político se ha metido conmigo personalmente, me ha llamado chabacana y barrio bajera. No he oído que a ningún alcalde se le califique de chabacano y barrio bajero. Y cuando una no reivindica con la fuerza que los demás entienden, te llaman sumisa y complaciente. Esos han sido los cuatro adjetivos que yo he tenido que oír en los últimos tiempos hablando de mi gestión. No lo he oído respecto a ningún hombre. Yo no he oído que a un alcalde o a un presidente de la diputación le llamen que es sumiso y sobre todo complaciente. Ese tinte machista que parece que no existe, que parece que llega la alcaldesa y a nadie le sorprende, como decía Alicia, que sea una mujer, no sorprende, pero no se trata igual. Y mientras eso suceda, este 8 de marzo hay que tomar las calles, sí, tomarlas, ocuparlas, gritar, que se nos vea. Y si el 8 de marzo anterior esa marea morada nos llenó de orgullo, a nosotros, a nosotras, a nuestros hijos y a nuestras hijas, este año tiene que ser aún mayor. Como alcaldesa de Ciudad Real voy a hacer todo lo que esté en mi mano para movilizar a los vecinos y vecinas de Ciudad Real. La alcaldesa para. La alcaldesa se para. Se para porque no podemos seguir caminando mientras haya gente que nos frena. Mientras haya gente que ese muro que yo siempre digo, Gema, Alicia, Araceli, que no debe ser de cristal, que debe ser de cemento, porque nos está costando mucho romperlo. Mientras ese muro exista, las mujeres tenemos que levantar la voz y ser feministas radicales, ni sumisas ni complacientes. Por lo tanto, gracias Alicia por este segundo foro. Gracias por dejarme los micrófonos para reivindicar la igualdad real y efectiva. Y sobre todo quiero terminar reivindicando que no nos asesinen. La violencia machista es una violencia que mata, no que molesta, que mata y asesina. Que deja niños y niñas huérfanes y que en ocasiones también son objeto de esa violencia. Mientras una sola mujer, un solo niño o niña, sea asesinado por un hombre, las calles deben ser tomadas por las mujeres y el feminismo debe ser radical. Muchísimas gracias y buenos días. Aplausos. Pilar, te voy a contar directamente una anécdota. El día de ayer tuvimos una tertulia en la que estaba Carmen, estaba Laura, había representantes políticos, hablamos del feminismo, de la huelga del 8M y por la tarde un tertuliano hombre relativamente joven llegó a la emisora y dijo bueno, ya vale, ya vale, no, es que esta mañana, madre mía, cómo os habéis puesto. Le digo, pero bueno, ¿y qué te molesta? Y dice, no, si yo estoy de acuerdo con esas cosas de mujeres. No, esas cosas de mujeres, no. Le dije, ¿ha cambiado algo del año pasado este? Y me dijo, no, entonces tenemos que salir a las calles. Y dice, no sé, si vais a hacer barricadas. Digo, vamos a hacer barricadas, sí. Vamos a hacer barricadas. Y contada esta anécdota, seguimos con las bienvenidas oficiales. Lo hacemos en estos momentos recibiendo en este escenario a Jacinta Monroy, vicepresidenta primera de la Diputación Provincial. Buenos días, la bienvenida os doy a la provincia de Ciudad Real, a todos los que venís de fuera. La verdad que, alcaldesa, a todas las autoridades que hoy están aquí, a todos los representantes sociales, a estos jóvenes que nos acompañan, yo quiero darle la enhorabuena a Alicia por ocupar este cargo. Es imprescindible que las mujeres ocupemos puestos de responsabilidad, puestos de poder. Porque sin el poder no podemos cambiar la sociedad y no podemos tomar esas decisiones que son tan imprescindibles, no para las mujeres, sino para la sociedad. La sociedad gana si todas y todos somos iguales y todos tenemos la oportunidad de desarrollar al máximo nuestras posibilidades. Así que enhorabuena a la cadena SER por este segundo foro y enhorabuena a la cadena SER por tu nombramiento, porque es imprescindible que las mujeres estemos ahí. El 8 de marzo del pasado año, todas estamos hablando de ese 8 de marzo, vivimos, yo creo que un acontecimiento histórico y simbólico, y tomamos las calles. Las calles del país, todos los hombres y todas las mujeres, reivindicando una igualdad que viene en el artículo 14 de la Constitución, siempre lo decimos, pero que no es real. Necesitamos, desde entonces, se ha cambiado, se ha cambiado algo, aunque para algunos hombres no ha cambiado nada. La lucha por los derechos de la libertad de las mujeres se ha convertido en protagonista, yo creo que de nuestra agenda política, social e incluso mediática. De hecho, ese día vimos como el movimiento de lucha por la igualdad se volvía transversal, y los que se quedaban fuera de ese discurso parecían que estaban viviendo en otro siglo. Aunque este último año ha habido un gran retroceso otra vez, y yo en este último año he vivido en primera persona, como muchas personas decían, se negaban a esa igualdad, se negaban a esas leyes que nos acompañan contra la discriminación. Algo sorprendente que no pensaba que podía vivir a mis 50 años, y está habiendo una regresión. Con lo cual, creo que es justo lo que ocurrió hace un año, fue un hecho insólito, incluso aquí en la capital se tomó la calle, y el día 8 tenemos que volver a tomar la calle, las barricadas, lo que haga falta, los hombres y las mujeres por la igualdad, porque la igualdad aún no es real. Creo que hoy vivimos un momento en el que hay voces, como os decía, que vuelven a cuestionar este movimiento, y es necesario volver a reivindicarlo. Por eso, ahora más que nunca, es importante que estemos todos y todas aquí, animándonos a seguir dando pasos por la igualdad de género real, poniéndonos en marcha medidas reales que la fomenten, y manifestando claramente y sin ningún miedo ni complejo, que queremos una sociedad en la que todas tengamos los mismos, y todos tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades. El papel de la mujer ha pasado de ser secundario a convertirse en protagonista, y eso ha sido gracias a la valentía y al coraje de quienes trabajan cada día, porque la igualdad deje de ser una utopía y sea lo que se merece, una realidad. Una realidad que todavía yo creo que está apuntalada y que debemos rematarla. Y digo debemos, porque desde las instituciones debemos ser responsables y estar comprometidos con esa causa y hacerlo de la mano del sector también privado, y también desde los diferentes colectivos que hoy nos acompañéis aquí, que integran la sociedad. En estos discursos y en las campañas que suelen ponerse en marcha para días como el que hoy estamos celebrando, se suele hacer referencia solo a aquellas mujeres que jugaron un papel histórico en la consecución de derechos y libertades para las mujeres, aquellas que apostaron por el voto femenino, Clara Campoamor, aquellas que fueron pioneras en el acceso a la universidad, aquellas que tomaron la palabra en las instituciones, y aquellas que entraron en el mercado laboral y triunfaron pese al estigma de un machismo histórico. Pero sin duda, yo quiero hoy acordarme de esas grandes mujeres que deben aparecer en los libros de historia y que merecen reconocerse como las verdaderas artigias de la igualdad que hoy disfrutamos, aunque todavía queda mucho por hacer. Muchas de ellas sacrificaron incluso su vida para que hoy las mujeres del mundo occidental tengamos libertades y derechos básicos reconocidos de forma legal. Desde aquí me reconocimiento a ellas, pero cuando hablamos de la historia, los grandes personajes suelen eclisar la vida y el trabajo de aquellos que anónimamente viven en su vida día a día las injusticias y luchan para convertirlas. Hoy también yo siempre quiero acordarme en este foro de la mujer rural, de esa mujer a la que yo represento de las pequeñas localidades de nuestra provincia. Con esto quiero dedicar más palabras a todas y cada una de esas mujeres desde que su vida humilde y anónima en su mayoría trabajan día a día porque la igualdad entre hombres y mujeres sea una realidad y lo sé porque yo vivo y soy de ese mundo rural. A pesar de que en los últimos meses hayamos escuchado a quienes cuestionan toda esta lucha y el camino que ya hemos alcanzado, es un momento crucial para sacar la fuerza y el esfuerzo que estáis sacando. Todas vosotras, mujeres emprendedoras, mujeres empresarias, hay que reivindicar junto al resto de mujeres y de la sociedad cuáles son los muros que decía la alcaldesa con la que hoy nos estamos encontrando en el desarrollo de nuestra actividad profesional y personal y buscar las soluciones que debemos aplicar entre todos. Ahora todas y todos reclamamos cambios a modelos y estructuras verdaderamente igualitarias y es este objetivo desde las administraciones y las que estamos en puestos de responsabilidad y representación pública no vamos a permitir que se pierda la oportunidad de potenciar y de limitar a esta mitad de la población. Yo tengo el orgullo, para terminar, de recordaros que trabajo en un equipo en que las mujeres no solo estamos representadas sino que además somos las que ocupamos la responsabilidad de más peso en la institución, en la diputación provincial. Agradecer que esto pueda ser así en la diputación, en la institución en la que trabajo y además la alegría de estar en esta mesa también con grandes mujeres en este foro. Con lo cual agradecer que luchéis, Araceli, día a día por esa igualdad desde el Instituto de la Mujer, agradecer a la alcaldesa de Ciudad Real que representa a tantas alcaldesas en esta provincia, recordar que el 80% de la población de esta provincia está gobernada por mujeres. Es responsabilidad de todas y de todos desde las administraciones públicas, pasando por el sector privado, reconocer que para promover un verdadero empoderamiento de las mujeres se necesitan políticas de discriminación positiva. No lo olvidáis nunca. Necesitamos políticas de discriminación positiva porque las que estamos desarrollando para romper las barreras y reducir las desigualdades, prestando además especial atención a aquellas mujeres que tienen mayores niveles de vulnerabilidad social por diferentes motivos. El progreso de las mujeres es el proceso de todos, es el proceso de la sociedad y dar prioridad a las mujeres no es una opción, es una necesidad urgente que debemos seguir desarrollando. Debemos invertir en las mujeres, incertivar vuestro acceso al emprendimiento y a puestos laborales adecuados y de calidad y fomentar el trato igualitario. No solo en el ámbito laboral, sino en el ámbito social y en toda nuestra vida y en el día a día. Solo pido para terminar que las palabras que salgan a la calle ahora para reivindicar la igualdad no se las lleve el viento y se concreten en una realidad, como he venido diciendo durante toda mi intervención, realidad igualitaria y debe ser más pronto que tarde. Y como dice el lema de la campaña que hoy estamos lanzando desde la Diputación, que no nos corten las alas, que volemos todas juntas por la igualdad. Gracias. Gracias, Jacinta. Terminamos este turno de palabras y esta bienvenida oficial recibiendo en el escenario a Araceli Martínez, viceconsejera y directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Un fuerte aplauso. Buenos días a todas las personas presentes. Y verán, me he encontrado con dos dificultades. Una de ellas, que me había preparado unas palabrejas, es que a veces cuando... Palabrejas es el diminutivo que utilizamos habitualmente en mi pueblo, que ya me habrán escuchado muchas veces, que es Cifuentes, en la provincia de Guadalajara. Y fuera de allí, a veces se puede entender que es un diminutivo despectivo, pero no es como nos expresamos, con todo el cariño y con toda la intensidad. Como decía, había preparado unas palabras para hablar de la importancia de los medios de comunicación, de cómo se emplea el lenguaje a través de los mismos y cómo damos visibilidad a las mujeres desde una posición de realismo, pero también de positividad. Pero ya me ha dicho Alicia que contamos con poco tiempo, así que eso fuera. Y luego, por otra parte, mientras venía de Guadalajara, mientras venía de Guadalajara, me he dado cuenta que ya estamos en precampaña electoral y que no se puede hacer ninguna alusión a la gestión que hemos llevado a cabo durante estos cuatro años. Así que me parece que esta bienvenida mía va a ser más protocolaria de lo que esperaba. Y Alicia, te prometo que más breve. Ha sido una manera esquemática para no enrollarme demasiado. Alicia, puede que no llame la atención que haya mujeres al frente de un medio de comunicación provincial o de otras empresas, de actividades públicas, de económicas. Pero si no llama la atención, tenemos que hacer que llame la atención. Pero no porque sea minoritario o porque sea extraño, sino porque las mujeres necesitamos referentes. Necesitamos vernos las unas en las otras para saber que es posible y que los obstáculos a los que nos encontramos, muchas veces por el mero hecho de ser mujer, los podemos vencer, no individualmente, sino todas juntas. En cuanto a Isaías, voy a ir como una metalleta. Me es más complicado hablar de él porque le conozco, he tenido esa fortuna desde hace tiempo. Estuve en Cifuentes, en mi pueblo, con Teresa Fernández de la Vega, participando en un acto en el que desde una asociación llamada Arrebol, se rememoraba también otras referencias, las referencias de las mujeres de la Segunda República y también las aportaciones de ellas y más atrás, hacia el pasado, desde la cultura para el progreso de la humanidad. Tú ya nos hablaste en aquel entonces de Clara Campoamor, creo que ya habías escrito tu libro, y te damos las gracias también las mujeres. Esto, si me oye el presidente, se va a enfadar, porque yo siempre le digo que no le doy las gracias, que me pone muy contenta que se sume a la lucha feminista, pero que el agradecimiento va de suyo, porque hace lo que debe. Bueno, a ti, Crisayas, hago esa excepción. Aquí sí te damos las gracias porque tú también representas ese modelo de nueva identidad masculina, distinta a la masculinidad hegemónica, con la que todas y todos nos vamos socializando desde nuestra infancia. Y que los hombres también cuenten con otros referentes, con otra manera de desarrollar su masculinidad, es absolutamente indispensable. A veces no podemos alcanzar determinados objetivos o ciertas maneras de ser, no porque no queramos, sino porque no sabemos. Y el aprendizaje, como decía, social, de unas personas referenciadas en las otras, resulta indispensable. Como indispensable también es la lengua. La lengua es algo más que una acción descriptiva. La lengua es persuasiva. Transmite una manera de ver, de pensar, de sentir. Y tal y como utilicemos el lenguaje, pues ordenamos simbólicamente el mundo. Y claro, lo simbólico, que es tan importante, a veces no le damos la consideración que merece. Yo siempre digo que nos va entrando por el hemisferio derecho, se nos va quedando ahí de una manera inconsciente. Y no le damos la relevancia que tiene también al posicionamiento simbólico de las personas en nuestra sociedad. Y qué más simbólico que la lengua. Por lo tanto, saberla utilizar, ser inclusivas con la misma, que como siempre dice Isaías, no necesariamente tiene que llevar siempre al desdoblamiento. Tenemos un lenguaje, la lengua castellana es tan rica, tenemos tantas posibilidades para que a través de la misma visibilicemos las capacidades, las aportaciones, la existencia, mera, de las mujeres, pero también de los problemas a los que nos enfrentamos. Y también con la lengua visibilizamos eso que comentábamos antes, que los hombres también tienen espacio en el feminismo, que el feminismo no es anti-hombres, el feminismo abraza a los hombres, también los hombres tienen espacio en el feminismo para transformarse a sí mismos, de la misma manera que nos hemos ido transformando históricamente las mujeres y con ello también hemos cambiado la sociedad. Y ya termino solamente decir que yo el día 8 también me voy a sumar a los paros, haré huelga total y absoluta, y cuando me preguntan que por qué lo hacemos, o personas que no les gusta que anunciemos públicamente que hacemos huelga, quizá porque estén en contra, bueno, pues es un derecho individual, es tan respetable, quien no quiera sumarse a la misma como quienes sí lo haremos. Pero sí me gusta responder que desde mi posición, ahora como viceconsejera, como miembro de un gobierno, tengo posibilidades que otras mujeres que quisieran hacer huelga no las tienen. No va a estar en peligro mi trabajo. Tengo un sueldo que me lo permite y tengo un altavoz. Si como mujer empoderada no me sumara a esa huelga, no estaría representando a todas aquellas que queriendo no pueden hacerla. Y creo que también estaríamos deshonrando en la memoria de aquellas que nos precedieron que ojalá solo hubieran tenido que hacer una huelga para conseguir los propósitos que hoy nos hacen mejores como sociedad. Muchas gracias. Aplausos El periodista Isaya es la fuente que nos acompaña en el escenario, protagoniza esta primera de las ponencias, fue premio Ondas en 2018, forma parte actualmente del equipo del programa de la ventana con sus secciones Lo que queda en día, unidad de vigilancia lingüística y plantea la polémica del día. En el ámbito de la igualdad destaca la publicación de su obra La Mujer Olvidada, una imaginada autobiografía sobre Clara Campoamor, la mujer que conquistó el voto para las mujeres españolas en 1931. Agrupémonos todas, una historia sobre la lucha de las mujeres españolas para lograr la igualdad, premiado también por el Instituto de la Mujer de la Junta de Andalucía y El Verbo se hizo polvo, un ensayo sobre los destrozos y el futuro de la lengua española. En 2012 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Miguel de Libes organizado por la Asociación de la Prensa de Valladolid por su artículo Sin peros en la lengua, en el cual destaca la influencia del sexismo en el lenguaje. Ahora sí, hacia una lengua inclusiva y eficaz con Isaías Lafuente. Bueno, un acto así tiene que comenzar dando las gracias y doy las gracias a mis compañeros, a Félix, a Alicia por haberme invitado a participar en este foro. Gracias, alcaldesa, por acogerme en tu ciudad. Algún día vendré con un poquito más de calma. Gracias, Araceli, por hacerme el retrato que me has hecho un poquito con Photoshop. He salido más favorecido de lo que realmente soy porque creo que no tengo ningún mérito más que ser una persona normal, ser un hombre normal. Mi madre, que no era precisamente feminista, tampoco era lo contrario, pero me educó en dos valores que me inoculó hasta el tuétano. Uno es el sentido de la justicia y otro es el sentido común. Y creo que si alguien tiene sentido de la justicia y sentido común solamente puede ser feminista porque solamente puede luchar por la igualdad. Y además feministas imperos. En los últimos días estamos escuchando a mucha gente proclamándose feminista diciendo soy feminista, pero, bueno, cuidado con esta gente porque el ser feminista, pero, es al feminismo lo que la posverdad es a la verdad, más o menos. Hoy vengo a reivindicar aquí la palabra inclusiva y la palabra eficaz, pero, antes de reivindicar esa palabra hay que reivindicar la palabra. Y me gusta hacerlo porque manejamos una herramienta prodigiosa que nos permite comunicarnos, transmitir ideas, pensamientos, sentimientos, que ha tardado mucho en construirse. Nosotros manejamos un idioma que es viejo, tiene ya más de mil años, pero, sin embargo, si consideramos toda la historia a la humanidad, desde que un ser remotamente parecido a nosotros se bajó del árbol y en vez de caminar sobre cuatro patas se hirguió y comenzó a caminar solamente sobre sus dos piernas, hasta el momento actual, esos seis millones de años que han pasado, si esos seis millones de años los concentrásemos en un año hipotético, resulta que nuestro idioma, el idioma castellano, el español, es un idioma que nació el 31 de diciembre a las diez y media de la noche, de ese año hipotético de la historia de la humanidad. Es decir, estamos manejando un lenguaje y una lengua milenaria, pero es una lengua que nació prácticamente antes de ayer, es una lengua muy reciente. La academia nació mucho después porque los académicos nunca han dictado lo que debemos decir. Los académicos lo único que nos han proporcionado es el manual de instrucciones de la lengua. Los académicos lo que dicen, lo que hacen es oír lo que la sociedad habla y a partir de ahí dar un manual de instrucciones más o menos perfecto, siempre es perfeccionable, pero esa es la única labor de los académicos. Bueno, desde que se fundó la academia hasta el día de hoy han pasado 300 años y en estos 300 años se han hecho un puñado de ortografías, se han hecho un puñado de gramáticas, se han hecho 23 ediciones del diccionario. Ingresamos ante un instrumento, una herramienta prodigiosa, pero es una herramienta en constante evolución, tanto que si hablásemos conforme al diccionario, a la gramática y a la ortografía de aquella academia recién fundada en 1713, seguramente suspenderíamos la selectividad y seguramente suspenderíamos cualquier examen de lengua española. Seguimos manejando la misma lengua, pero la lengua es absolutamente distinta porque ha evolucionado y ahora sigue evolucionando y sigue evolucionando también en materia de igualdad. Muchas veces se dice los académicos son machistas, el diccionario es machista. Bueno, es que los académicos y los diccionarios que conservamos han nombrado la sociedad en un momento determinado. Nos ofrecen fotografías muy precisas no de lo que eran los académicos entonces, que seguramente también, sino de la sociedad de entonces. Y claro, una sociedad en donde no había abogadas, médicas, concejalas, ¿a quién se le iba a ocurrir fabricar la palabra y el femenino abogada, concejala, jueza, alcaldesa? ¿A quién se le iba a ocurrir? Solamente a un misionario o a alguien que sencillamente le tomarían por loco. La academia con el paso del tiempo ha ido incorporando esos femeninos y los ha ido incorporando a una velocidad que algunos consideramos que es un poquito lenta, que no tienen capacidad rápida de reacción, pero claro, si nos comparamos con otros a lo mejor nos podemos sentir satisfechos. Hace cuatro días, no es una metáfora, cuatro días, la academia de la lengua francesa ha reconocido los femeninos de los oficios. Es decir, por supuesto que los franceses hablaban de alcaldesas, y de concejalas y de ministras, pero no estaban registrados estos femeninos en el diccionario de la academia. Hace cuatro días la academia francesa, que no es un país precisamente retrasado, lo ha reconocido. Ahora, cabe preguntarse por qué la academia a veces es reacia a incorporar a algunos femeninos. ¿Por qué, por ejemplo, a una mujer como Angela Merkel, ayer lo hablaba con Gema, por qué esta mujer, que es la primera mujer que ha alcanzado la presidencia del gobierno en una nación como Alemania, no la podemos llamar cancillera? ¿Qué problema hay? No existe ningún problema para referirnos a la cancillera Angela Merkel. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué la academia no lo reconoce? La cosa tiene pecado, porque no solamente el femenino lo podemos hacer con naturalidad y lo podemos manejar con naturalidad, es que la palabra cancillera está en el diccionario de la Real Academia para denominar una tubería de desagüe. Es un poco absurdo que en pleno siglo XXI tengamos una palabra ya en femenino en el diccionario de la academia y que no la podamos utilizar aparte de para nombrar a la tubería de desagüe, para nombrar a una mujer que alcanza la cancillería de un país tan importante como Alemania, aunque no fuera importante. La lengua tiene la responsabilidad de nombrar las cosas que nos rodean y eso explica machismos posteriores y eso explica que en estos momentos tengamos la responsabilidad de seguir nombrando, también en femenino, de seguir feminizando al máximo de nuestras posibilidades, sin forzar la máquina pero tampoco sin poner muros que son absolutamente innecesarios, no solamente con la palabra cancillera, con otras palabras más. ¿Por qué testigo sigue siendo todavía una palabra común en cuanto al género? ¿Por qué no podemos decir testiga como dijo Churramplea en una película de Almodóvar y todos lo recordamos con una cierta sonrisa? ¿Por qué no? ¿Por qué podemos decir amiga y no podemos decir testiga? ¿Por qué no podemos decir niembra? Las chanzas que se hicieron con Viviana Aido cuando pronunció la palabra miembra, pero ¿por qué no? Si es un masculino que termina en O y el castellano forma femeninos cambiando el O por la A, ¿qué problema hay? Es una palabra que ha evolucionado además, es una palabra que antes era solo masculina, es decir, la primera ministra que tuvimos después del 78, Soledad de Cerril, era Soledad de Cerril el miembro del gobierno de España? Ahora ya decimos que las ministras son las miembros del gobierno de España. La palabra está evolucionando. ¿Por qué no estos jóvenes o los niños y niñas que hoy están naciendo en España van a utilizar este femenino con naturalidad en un futuro? Hay otros femeninos, por ejemplo, que a lo mejor son más innecesarios, pero a lo mejor nos pueden parecer innecesarios ahora y a lo mejor dentro de 20 años, ¿no? La palabra portavoza que ha utilizado Inés Arrimalas hace unos cuantos días para decir que a ella lo del lenguaje inclusivo, bueno, pues tampoco le afecta mucho. Bueno, pues seguramente portavoza es otro modelo de palabra que a lo mejor no necesita ser feminizada porque el femenino está en el perfijo, en el porta, es decir, el que lleva la voz o la que lleva la voz, pero voz es una palabra femenina. En todo caso, quien apueste por la palabra y quien apueste por el femenino portavoza que esté a las duras y a las maduras. Irene Montero, por ejemplo, que la utiliza la palabra portavoza, sin embargo, en su perfil de Twitter se presenta como portavoz de Unidos Podemos. Entonces, si hacemos una apuesta, hagámosla hasta el final y después la comunidad hablante, que es la comunidad soberana decidirá. De hecho, en estos momentos va decidiendo y hemos aceptado femeninos con absoluta normalidad como concejala y sin embargo, yo percibo, al menos desde mi observatorio como periodista, que la palabra fiscala, incluso entre las mujeres de la fiscalía, cuesta más manejar. Ellas mismas, no todas se refieren a sí mismas como fiscalas. o la palabra jueza, por ejemplo, pues pasa un poco lo mismo. No es una palabra que se haya extendido tanto como la palabra concejala. Seguramente, solamente cuestión de tiempo. A lo mejor, en estos momentos, utilizar fiscala o jueza todavía no resulta tan extraño como en los años 70 utilizar la palabra concejala a la que nos hemos acostumbrado. Es lo mismo. Hay que dejar pasar el tiempo. Ya veremos a ver qué pasa con esas palabras. Porque al final, la comunidad hablante será la que decida. No hay herramienta más democrática que la lengua. La lengua la estamos construyendo todos y todas en cada minuto y en todos los ámbitos. No solamente en el ámbito público, sino también en el ámbito privado. Y a partir de ahí, las palabras se llegan a extender o no se llegan a extender. Yo creo que tenemos la responsabilidad de seguir trabajando en esta materia. Tenemos la responsabilidad de conseguir un lenguaje todavía más inclusivo. Por cierto, una inclusión que los primeros en demandarla fueron los hombres. Parece mentira, ¿no? Porque parece que las mujeres son las que dijeron no nos sentimos integradas y queremos un lenguaje inclusivo. No, 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 no. Es decir, en oficios como el de las parteras, por ejemplo, o las comadres, pues cuando el rey Felipe V trajo a un comadrón para atender a su mujer, a la reina, un comadrón francés, pues no se debió sentir muy cómodo con la palabra partera o comadre y de repente se fabricó un masculino absolutamente inverosímil como es comadrón. Y a partir de ahí, además es curiosa la definición del diccionario porque dice es un oficio nuevo que llega a España. Bueno, será lo nuevo que un hombre se dedicase a ese oficio. Pero vamos, el oficio es tan antiguo como atapuerca. Así lo definía el diccionario. Bueno, se fabricó ese masculino inverosímil porque hubo hombres que no se sintieron incluidos en esa palabra. Que era una palabra perfectamente neutra. Comadre. El que ayuda o la que ayuda a la madre. ni más ni menos. No necesitaba ninguna marca más. Se fabricó la palabra comadrón y a partir de ahí digamos el contador volvió a cero y resulta que las mujeres que llevaban siendo comadres toda la vida o parteras toda la vida tuvieron que fabricar el femenino comadrona. Y en pleno siglo XX estos académicos que a veces se ponen un poco finos cuando se intenta empujar a la lengua pues en pleno siglo XX en el XXVII me parece que fue incluyeron el oficio de modisto sin que hubiera grandes manifestaciones en las calles y sin que ningún académico se opusiera a ese contrarios. Y ahí se ha quedado. Y hay modistos que utilizan la palabra y hay periodistas que utilizan la palabra modisto con absoluta naturalidad. A mí muchas veces me dicen bueno tú eres periodista o no eres periodista y digo bueno pues sí soy periodista no tengo ninguna necesidad de ser periodista pero ¿qué hubiera pasado si el oficio de periodismo hubiera sido ejercido por mujeres y hubiéramos llegado después los hombres a ejercerlo? Seguramente hubiéramos fabricado igual que se fabricó comadrón y se fabricó modisto la palabra periodisto. No quiero decir que haya que fabricarlo. Estamos muy a gusto siendo periodistas como estamos muy a gusto siendo personas. Yo creo que hay que trabajar hay que trabajar día a día y hay que trabajar con eficacia que es la segunda parte de lo que me gustaría destacar en estos momentos. Es decir no todas las herramientas que tiene nuestra lengua son necesariamente machistas. El masculino genérico por ejemplo o las palabras de género no marcado como lo queramos decir no necesariamente es una opción del machismo es una opción que surge cuando la herramienta de la lengua necesita nombrar al conjunto a un conjunto en donde estén representados hombres y mujeres y se optó en ese momento porque el masculino fuera ese masculino no marcado fuera los términos con los que nos referíamos a ese conjunto. No necesariamente es machista y además las palabras no solamente se constituyen a base de letras las palabras se terminan decodificando en nuestro cerebro nuestro marco mental nuestro marco intelectual termina decodificando las palabras cuando mi padre hace 50 años se iba a comer con los compañeros de la caja de ahorros yo decodificaba que se iba a comer con una pandilla de hombres entre otras cosas porque no había mujeres trabajando con mi padre cuando yo ahora a mi hijo le digo que voy a comer con los compañeros de la ventana él no necesita estudiar en Harvard para decodificar que me voy a comer con mis compañeros y con mis compañeras podría matizarlo pues sí podría matizarlo pero seguramente haría la lengua menos eficaz haría la lengua un poquito más complicada ahora lo debemos utilizar siempre yo creo que no yo creo que lo que debemos procurar es en cada una de las decisiones en materia de lengua que adoptamos y las estamos adoptando constantemente ver si nuestra lengua que como tú decías es una lengua muy rica y tiene muchas herramientas nos proporciona otra herramienta alternativa que procure incluir sin tener que nombrar necesariamente en masculino aunque ese masculino sea un género no marcado yo creo que esto es lo que nosotros debemos intentar por supuesto quienes manejamos la palabra como oficio los políticos los periodistas los profesores debemos hacerlo constantemente pero cada uno de nosotros en nuestro ámbito privado también debemos hacerlo constantemente ¿existe una alternativa a lo que hasta ahora nos ha proporcionado la lengua como herramienta? si existe me parece estupendo y creo que nuestro compromiso es intentar adoptarlo para intentar extenderlo y para que con el paso del tiempo se convierta en norma desde luego si hay algo que no funciona en la lengua es imponer las cosas desde arriba esto no funciona no funciona la lengua la imponemos nosotros desde abajo y con el manejo de la lengua conseguimos día a día y seguiremos consiguiendo un lenguaje cada vez más inclusivo un lenguaje desde luego que evite el sexismo ya no el sexismo burdo del que hablaba la alcaldesa yo no tengo mucha confianza en convencer a estos hombres que todavía siguen utilizando estos calificativos para referirse a las mujeres que cambien no tengo ninguna esperanza en eso la única esperanza que me queda es que acabarán muriendo y que vendrán nuevas generaciones que ya tendrán interiorizado que eso es una bestialidad ya está solamente hay que esperar un poquito hombre si logramos convencer a 4 o 5 pues mira muchísimo mejor y mientras tanto lo que tenemos que hacer es denunciarlo es decir hasta aquí hemos llegado como tenemos que denunciar que todavía la mujer pública sea una puta en el diccionario mientras que el hombre público sea un político bueno pues esto hay que denunciarlo y hay que intentar por supuesto que no se empleen con diferentes significados masculinos y femeninos siempre peyorativos para la mujer también es verdad que las palabras tienen su historia es decir nosotros tenemos femeninos que han terminado convirtiéndose en nombres de oficios solamente de mujeres y cuyo femenino no se ha masculinizado para nombrar el mismo oficio en los hombres la palabra asistenta la mujer que va a una casa a ayudar en las tareas domésticas es una palabra que como hubo un tiempo en que solo había asistentas se construyó ese femenino para nombrar esto nunca jamás diríamos que la vicepresidenta del gobierno ha asistido como asistente ha acudido como asistenta a una cumbre de la unión europea porque ya es una palabra marcada no sé si con el paso del tiempo conseguiremos quitar esa marca y podamos hablar de asistentas y de asistentes en el mismo nivel de significación pero bueno son palabras que ya nos vienen con una carga que quizás sea imposible corregir pero sin embargo hay otras muchas palabras que no ha habido ningún problema para que esa feminización se produzca no voy a extenderme en las herramientas que ahora desde las organizaciones feministas desde los organismos públicos se nos proporcionan para hacer cada vez un lenguaje más inclusivo sí que me gustaría decir que antes de ponernos a al lenguaje inclusivo lo que tenemos que tener es una mirada inclusiva sobre la sociedad es decir yo creo que la mejor manera de visibilizar es sencillamente que hablemos con naturalidad de las mujeres y que les demos a las mujeres que han adquirido una determinada proyección el papel que tienen al mismo nivel que el que tienen los hombres esta es la primera tarea que nosotros tenemos que hacer si nosotros cuando en la radio hacemos una tertulia y escogemos a tres hombres y a una mujer no estamos visibilizando con justicia después ya podremos emplear un lenguaje muy inclusivo pero estamos faltando al primer deber que es tener una mirada inclusiva sobre la sociedad a mi una de las primeras lecciones de feminismo que me dieron me la dio la escritora Rosa Regas cuando hablé con ella para escribir uno de los libros y me dijo el problema que tenéis los hombres y saías no es que no nos queráis es que no nos veis y es verdad es verdad yo creo que los hombres tenemos todavía una tarea que es enfrentarnos a la realidad dando tres o cuatro pasos atrás para mirar todo el panorama y para contar el panorama que realmente tenemos que es un panorama que desde luego está caminando hacia la inclusión a veces más rápido de lo que camina el lenguaje que nombra ese panorama hacia la inclusión en cuanto a las estrategias concretas históricamente se han seguido estrategias diversas es muy curioso por ejemplo que las primeras mujeres que llegaron a ocupar oficios antereservados para hombres se nombraban a sí mismas en masculino precisamente para simbolizar y para representar lo que de conquista tenía ese paso fue muy curioso cuando entrevisté a María Telo que fue la mujer que acabó antes de la constitución en el año 75 con la licencia marital en España con esa licencia que hacía que las mujeres tuvieran que pedir permiso para casi todo y requería el permiso de los hombres para casi todo lo que ahora nos parece normal y cuando fui a su casa vi un cartel que ponía María Telo abogado y tenía repintado el rabito de la A y ella me explicó la razón ella me dijo dice es que cuando yo llegué a ser abogada llamarme a mí misma abogado era significar el gran paso que las mujeres estábamos dando ya somos iguales que vosotros y con el paso del tiempo se dio cuenta que la verdadera manera de reivindicar finalmente ese oficio era llamarse a sí misma abogada y la pobre pues cada mes porque limpiava la plaquita se dedicaba a repintar el rabito de la A así que ha habido estrategias diferentes que nos han conducido según los momentos históricos a la inclusión en estos momentos desde luego la única estrategia que cabe es en la medida de las posibilidades nombrar en femenino lo que se nombra también en masculino en cuanto a las duplicaciones bueno pues yo no digo que habría que prohibirlas pero yo creo que tampoco debemos exagerarlas porque al final acaban haciendo de nuestro discurso un discurso menos eficaz y porque a veces después también nos crean problemas de concordancia claro cuando uno empieza diciendo todos y todas pues ya tiene que emplear el vosotros y vosotras porque si dice todas y todos vosotros está cometiendo un error de concordancia y claro si empieza así cada referencia que hace a un auditorio utiliza el desdoblamiento al final eso actúa como una especie de muletilla y que es lo que pasa con las muletillas que uno se olvida de lo que nos están contando para empezar a contar cuantas veces nos va a decir compañeros y compañeras todos y todas ciudadanos y ciudadanas etcétera etcétera entonces no me parece mal como fórmula no me parece mal como fórmula de agradecimiento gracias a todos y a todas pero si que me parece que estorba en el discurso y lo hace menos eficaz y menos fluido si lo utilizamos constantemente en nuestra manera de hablar en cuanto a otras duplicaciones por ejemplo hace años se presentó una propuesta para que el congreso de los diputados se llamase congreso de los diputados y de las diputadas en el último gobierno socialista vimos curar a todos o prometer a todos los ministros y a todas las ministras con la fórmula de prometo guardar el secreto del consejo de ministros y de ministras es necesaria esa prolongación o podemos ir hacia fórmulas más eficaces porque no hablamos del consejo sencillamente como el consejo europeo porque no hablamos del consejo de gobierno y así evitamos tener que decir consejo de ministros y de ministras porque no llamamos al congreso de los diputados congreso no hablamos del senado de los senadores y de las senadoras es el senado porque en vez de referirnos a los diputados y las diputadas no las llamamos congresistas es decir vuelvo a repetir en cada una de las palabras de los giros de las estructuras en donde percibamos que efectivamente o hay un cierto aliento machista o hay una lengua que no termina de ser inclusiva lo que tenemos que hacer es plantearnos de manera crítica si tenemos otras opciones y otras herramientas para que incluyendo seamos a la vez eficaces porque creo que ambos objetivos son necesarios a la hora de manejar la palabra y esta es una tarea que tenemos que hacer todos y ahora me dirijo a los más jóvenes es decir la lengua que se hable dentro de 50 años es la lengua que ahora mismo estáis fabricando vosotros de la misma manera que los que ya tenemos una cierta edad tenemos más dificultades para incorporarnos al mundo digital nos hemos metido pero prácticamente solo de puntillas para manejar la herramienta con cuatro posibilidades vosotros nacéis en un mundo nuevo y tenéis la soberanía para decidir hacia dónde va a ir el mundo también en esta materia hacia dónde va a ir la lengua nombrando las cosas que tiene que nombrar teniendo en cuenta que una lengua justa tiene que nombrar a las cosas por su nombre y que una lengua para que nos sirva y para que sea práctica tiene que ser una lengua eficaz así que rompamos todos los muros que todavía quedan algunos por construir no consideremos que todas las opciones que nos nombran en masculinos son opciones excluyentes pero trabajemos para encontrar fórmulas y para encontrar herramientas que hagan que nuestra lengua que ha evolucionado mucho en estos mil años que se ha acelerado muchísimo en estos 300 últimos años termine siendo una lengua justa una lengua inclusiva una lengua no sexista y una lengua también eficaz y me quedo a vuestra disposición para hablar y para debatir de lo que vosotras y vosotros queráis aplausos y se decidir una de las ponte de pie José ponte de pie una de las cosas por ejemplo cuando nos empezaba hablabas de tus compañeras y decías compañeros entonces entiendo lo que dices que un poco no hay que usar siempre las dos palabras para generalizar pero cuando hablas completamente de alguien pues usar el femenino si es de una mujer o usar el masculino o no su nombre pues sí que a lo mejor concretaría un poco y ahora te pregunto si yo hubiera utilizado el masculino mis compañeros hubiera utilizado el femenino mis compañeras tú que asociación de ideas hubieras hecho es una simple visibilización más concreta no es decir tu primer tu primera imagen ¿cuál sería? ¿una emisora en la que solamente hay mujeres? no simplemente que hablas de mujeres es lo único que habría visto ya ya no pero pero compañeros y estamos nombrando mujeres compañeros son mujeres compañeras es simplemente entonces por eso ayer cuando estábamos hablando sobre esto fui yo el único y me sentí un poco mal pero bueno fuiste el único en ese momento pero después metimos más patas ¿no? hablando de patas y tenemos más momentos nos estamos acostumbrados nosotros en el centro a cuando la mayoría son mujeres usamos el femenino porque si usamos el masculino genérico cuando la mayoría son hombres ¿por qué no femenino genérico cuando la mayoría son mujeres? a mí me parece muy interesante esa observación y te vuelvo a decir lo mismo quiero decir si conseguís que se extienda y dentro de 20 años o de 30 años habéis conseguido que se extienda y que se utilice con normalidad pues ya está fenomenal porque será una decisión absolutamente soberana a mí me parece que esa fórmula y esa herramienta le veo solamente un pequeño problema y es que plantea exactamente el mismo problema que planteaba el masculino genérico es decir durante mucho tiempo hemos estado diciendo hombre el masculino genérico es injusto porque no nombra a las mujeres que estarían representadas en un determinado colectivo por ejemplo si ahora hiciéramos lo mismo con el feminismo que ahora decimos unidas podemos estamos haciendo exactamente lo mismo que históricamente hemos criticado es verdad que la alternativa que podría ser factible y que no deshecho que con el paso de la historia se convierta sería construir un neutro en E es decir si tenemos compañeras y compañeros construir compañeres algunos lo utilizan también sería una posibilidad eso es muy difícil de decretar y de que se extienda pero es una posibilidad que puede contemplar la lengua para que en un futuro junto al masculino y al femenino bueno hagamos tengamos un género neutro que nos permita nombrar sin ninguna dificultad más que poner la E en vez de poner la O o la A creo que uno de los problemas del lenguaje es que es antrocéntrico solo se divide al hombre entonces pues eliminar un poco este antrocentrismo dentro del lenguaje y si te diriges directamente a una mujer llamarla a mujer no creo que sea ningún problema no creo que no no sería ningún problema no sería más y seguramente en mi intervención pues la mujer tenía que haber dicho mis compañeros o mi compañero y mi compañero o mis compañeros y mis compañeras bueno pues posiblemente sea un caso en el que a lo mejor la duplicación está muy bien lo que yo te digo lo que yo te digo es que si estuviera hablando media hora de mis compañeros y de mis compañeras yo no lo repetiría una vez más yo a eso lo encuentro pega claro si quieres un discurso potente es perfecto cuando hablas concreto de una compañera o no hay fórmulas hablas de un grupo donde la mayoría sí que son mujeres y no hombres entonces ahí sí bueno en este momento me gustaría también dar la palabra a Pilar ella es lingüista es profesora de la Universidad de Castilla La Mancha nos va a acompañar a lo largo de la mañana va a ser una de las entrevistas que vamos a tener en el hoy por hoy especial que se emite a partir de las 12 y 20 dentro de este foro dentro de todas estas reflexiones tenemos por un lado esa parte la que intentamos cambiar con los jóvenes que ven el plural en femenino como la parte en la que tenemos que seguir avanzando y otra en la que estamos que decimos plural masculino la vemos más que asumido y aceptado como lingüista si tú tuviéramos que poner aquí unas bases ¿cuál es el diálogo? bueno muchas gracias en primer lugar por invitarme y darme la palabra yo no soy pues también mira yo no soy especialista en cuestiones de género bueno soy profesora de lengua y algo he pensado sobre estos asuntos bueno quiero felicitarle a él porque ha sido muy valiente y estoy de acuerdo con bastantes cuestiones de las que se han señalado entonces a mí me parece que bueno voy a por lo que él dice ¿no? está la cuestión esta a ver si soy capaz de sintetizar hay una cuestión que es intrínseca al lenguaje que es esta cosa que se llama el género no marcado ¿no? entonces no solamente tiene que ver con el género sino con una manera en la que funciona la lengua que tiene que ver con oposiciones y que tiene que ver también con la economía o sea el lenguaje es un sistema muy eficiente y si puede hacer lo mismo con dos cosas no las hará con tres entonces por ejemplo la oposición que hay entre día y noche si os fijáis día es ambiguo significa el periodo de tiempo en el que hay luz y noche y es lo contrario y la noche pero también día significa lo que incluye a la noche así que yo puedo decir una frase como estuvieron tres días con sus respectivas días y noches y no estoy incurriendo en ninguna contradicción eso es una cosa de cómo funciona el lenguaje sobre el que por otro lado los hablantes tenemos una capacidad limitada de intervención en el caso del género no marcado nosotros funciona así si decimos el gato es un animal nos referimos a macho y a hembra si decimos los estudiantes o los alumnos nos referimos a los alumnos y a las alumnas entonces es verdad que la sociedad demanda cambios que los hablantes tenemos necesidades entonces me parece muy bien como una estrategia retórica utilizar en determinados contextos nosotros otra cosa es que yo pueda extender eso a absolutamente todo por ejemplo si yo digo Juan y María son amigos ahí es difícil que yo pueda decir algo así como Juan y María son amigas entonces me parece muy bien que acudamos todos a estrategias de visibilización que seamos cuidadosos con el lenguaje con lo que queremos decir pero también es verdad que debemos contemplar que el lenguaje funciona un poco de manera ajena a nosotros y que debemos motivar cambios desde abajo siempre como decía esa idea pero que la cuestión no es tan sencilla como parece gracias gracias hace muy poco Pablo Casado habló de la conquista de América como uno de los de los hitos más importantes de la historia del hombre bueno por ejemplo ese es el típico ejemplo en donde es muy fácil pensar antes de hablar y hablar de la historia de la humanidad no pasa absolutamente nada yo creo que en estos momentos por ejemplo para colectivos en donde incluso colectivos en donde mayoritariamente han sido mujeres y sin embargo nos referimos a ellos como los enfermeros bueno pues hay estrategias también para nombrarlo como otra palabra que incluya a enfermeros y enfermeras como los profesionales de la enfermería o referirnos a los alumnos y a las alumnas como el alumnado claro pero esto está las palabras también tienen alma es decir yo entiendo que un rector hable del alumnado de su colegio pero yo vería muy raro casi casi no me lo imagino que un maestro o una maestra llegue a su casa y diga mira que regalo tan bonito me ha hecho esta mañana mi alumnado es raro es raro porque las palabras tienen tienen alma ese alma se ha cargado a lo largo de siglos y ese alma tiene mucho que ver con nuestros condicionamientos sociales culturales históricos entonces una palabra que nos serviría para incluir como es la palabra alumnado por ejemplo en casi todos los contextos para referirnos a los alumnos y a las alumnas sin embargo hay un contexto en el que no funcionaría yo por lo menos ahora a lo mejor la cargamos de alma con el paso del tiempo pero vuelvo a repetir me sorprendería mucho que un profesor o una profesora dijera hoy me han hecho un regalo maravilloso mi alumnado y podrá decir mis alumnas o mis alumnos o podrá decir sencillamente mis alumnos y seguramente quien le esté escuchando sea su mujer su marido sus hijos entenderán perfectamente que se está refiriendo a los chicos y a las chicas otro de los aspectos de los que has tratado Isaias es esa parte de los políticos y políticas las miembras y los miembros los concejales concejal concejalas Ana Muñoz concejal del Ayuntamiento de Puerto Llano por favor el micrófono si sois tan amante ah lo tenía ya bueno de seguida te lo paso vale hace unos años que se empezó de concejalas a mí como periodista o comunicadora me costaba decir concejalas de hecho casi que me oponía y decía concejal ¿no? porque porque ¿qué está pasando aquí? ¿cómo te sientes? ¿concejala o concejal? ¿o cómo te gusta que te llamen? pues yo creo que fue una de las primeras preguntas que me hicieron pero tú que vas a ser concejal o concejala digo voy a ejercer un trabajo de concejala yo creo que es una decisión que sí que visibiliza porque marca la política femenina y yo creo que no es igual que la política masculina y tenemos otros matices yo creo que esos matices son necesarios los empezamos a marcar del momento que nos nombramos concejalas creo que es una visibilización creo que la política que siempre ha venido marcada por el machismo por los hombres necesita ese toque de feminidad ese toque de feminismo entonces yo creo que son pasos como decía antes Alaceli quien tenemos una responsabilidad pública quien podemos todos los días con nuestro lenguaje hacer lenguaje y que la lengua se use de otra manera estamos obligadas de hacerlo yo al menos lo entiendo así y sí que fue de las primeras preguntas que los periodistas me hicieron hace ocho años que tampoco era un término que fuera muy muy común pero que siempre tuve claro que yo era concejala y seguir siendo concejala lo escriba cuando lo escriba y lo diga cuando lo diga gracias ahora sí que es verdad que tenemos más asumido ¿veis a ellas? sí, no y ahí se forzó la lengua porque quiero decir que la terminación de concejal podría servir perfectamente para el género masculino y el femenino y se forzó y ya está y se ha intervizado y se ha extendido y ahí lo tenemos antes ponía el ejemplo de la fiscala que está costando más que incluso si algún día damos el paso tendremos que cambiar hasta la constitución donde se refiere al fiscal general del estado entonces fiscal o fiscala o lo que sea bueno la fiscalía pues ya está ¿no? entonces bueno pues aquí desde luego la sociedad ha elegido y se ha extendido con absoluta naturalidad y bienvenido sea después nos plantearíamos el problema del genérico ¿cómo nos referimos a un grupo de concejales y concejalas? bueno pues yo creo que hay el masculino genérico sinceramente no excluye creo pero ya está es una opinión absolutamente discutida bueno yo trabajo en una organización feminista en Mujeres Españoles y dentro de que entiendo lo que dices de que el lenguaje debe ser eficaz creo que ahora a mí luego es el momento de que se pierda un poco de eficacia para ganar inclusividad creo que por ejemplo el ejemplo que has puesto de decir consejo de ministros y ministras el lenguaje también es combativo también es una herramienta de reivindicación eso es un símbolo es una reivindicación de algo ah perdón en ese momento se utilizan no solo para nombrar a las personas presentes sino como reivindicación y como para dar para dar constancia de esa lucha o de lo que se está haciendo entonces creo que sí que es importante y desde los movimientos feministas reivindicamos el lenguaje inclusivo no teniendo en cuenta su eficacia porque la eficacia bueno ya llegará o llegará de otra manera o hay otras formas alumnado puede ser una palabra que no tenga alma hoy en día pero la tendrá si la usamos y si la usamos convencidos y convencidas de que hay que usarla entonces creo que abogaría por un poquito menos de eficacia y un poquito más de inclusión porque es necesario que el lenguaje también reivindique y luche y se utilice como herramienta para visibilizar gracias yo también quería decir que es que vivimos una sociedad machista eso lo tenemos ya claro clarísimo entonces este lenguaje este castellano se ha adaptado fenomenal entonces no nos sirve es que es normal que no nos sirva entonces yo le he escuchado a la gente joven y pues si de momento vamos metiendo la pata yo prefiero equivocarme decido portavoza que 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 a las mujeres por donde vamos ¿no? y no sé si lo vamos haciendo mal pues yo la haré muy bien pero yo de nuevo apuesto por la visibilidad siempre o sea creo creo que no soy sospechoso de no apostar por la visibilización creo que no soy sospechoso por no luchar, por forzar palabras en femenino, que sin embargo hay otros que se oponen a ella, pero creo que no debemos perder el punto de vista crítico antes de tomar una decisión y ya está. Y si una vez hecha esa crítica optamos por portavozá, oye, bienvenido sea. Y si portavozá se extiende, pues estupendamente. Quiero decir, estos académicos tan machistas del siglo XVIII incluyeron en el diccionario la palabra defensatriz como femenino de defensor, en vez de defensora, defensatriz, está ahí en el diccionario. Seguramente si en estos momentos alguien feminista utilizase la palabra defensatriz le tirarían ladrillos y sin embargo es una palabra que adoptaron académicos perfectamente machistas. Es decir, el lenguaje, bueno, está para que nos sirva como herramienta, pero vuelvo a repetir, y en eso estoy de acuerdo con la profesora. Es decir, yo creo que la eficacia y la economía son valores en el lenguaje. Y eso no significa excluir fórmulas en femenino, ni significa excluir fórmulas inclusivas. Lo que significa es que una vez que nos pongamos a feminizar lo que creemos que es fruto del machismo ranchio, que pensemos en las alternativas que nos da la lengua y que dentro de ellas escojamos la que resulte más eficaz. Yo como además trabajo en la radio, claro, para nosotros el tiempo es oro. Es que hacer un discurso duplicado, precisamente duplicado, en cada una de las referencias que hagamos a hombres y mujeres, es que a lo mejor nos lleva cinco minutos cuando lo podemos hacer en tres. Bueno, que esa lengua sea eficaz significa no solamente que podamos hablar en menos tiempo, sino que podamos expresar más ideas, a lo mejor defendiendo precisamente los valores de inclusión, de igualdad y de feminismo que queremos defender. Pero esto yo lo digo como profesional. Cada uno, por supuesto, que haga el discurso que sea y cómo me va a parecer mal el desdoblamiento infinito. Pero yo digo, yo no lo utilizaré porque me parece que es poco eficaz. Bueno, vamos a pasar a la última pregunta de este turno de intervención con Isaías Lafuente, porque es que se tiene que ir, tiene que coger un tren. Así que, por favor, la última pregunta. Yo era sobre los neutros que has utilizado, Isaías, con la E. Entonces me vuelvo un poco loca, porque teníamos antes trabajadores y nos inventamos la palabra trabajadoras para incluirnos a las mujeres. Y ahora, ¿cómo vamos a pretender incluir en los hombres y en las mujeres terminadas las palabras en él? Como que no lo entiendo un poco. Entonces yo creo que hay que incluirnos a las mujeres con los hombres en todos los ambientes, en todos los aspectos, pero tampoco que perdamos el norte de cómo nos tenemos que denominar. Y a mí eso lo de la E, que es cierto que ya mucha gente lo utiliza como una palabra neutra, pero para mí no es neutra, porque eso antes eran trabajadores españoles y ahora somos trabajadoras españolas, entonces no me vale que la E ahora quiera volver a entender. No, no, yo no estoy haciendo una propuesta, solamente he puesto un ejemplo, podría ser terminado en I o en U, trabajador. Bueno, lo que yo digo es que nosotros tenemos el idioma que tenemos y ese idioma pues tiene dos géneros, el masculino y el femenino, y para englobar, digamos, a ambos géneros tenemos un género no marcado que como históricamente venimos de donde venimos, pues en el momento en que se optó por ese género que no fue ningún académico, que fue la misma sociedad que ahora mismo está aquí debatiendo, pues estaba debatiendo antes en las tabernas y en sus salones y entonces pues optaron porque ese género no marcado fuera masculino. Y digo que la única alternativa que podríamos tener para ya dejar fuera de duda cualquier distinción es, oye, el O para el masculino, la A para el femenino y el E, o la I o la U para el neutro. Bueno, pues podría ser una opción, pero claro, la lengua no funciona así. Es decir, mañana no puede salir el director de la academia diciendo a partir de mañana el neutro es el E y todos estamos contentos porque ya estamos todos incluidos. Eso no funciona así. Ahora, si desde abajo de repente la comunidad hablante empieza a utilizar ese tercer género neutro, bueno, pues vete a saber dentro de 100 años quién, vamos, si los académicos de hace 300 levantasen la cabeza y vieran como hablamos, les daría un síncope. Bueno, pues, ¿qué sabemos lo que pasará dentro de 100 o de 150 años? Pero no estaba haciendo una propuesta, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que, claro, una alternativa podría ser esa, pero es una alternativa muy difícil de implementar de la noche a la mañana y sobre todo muy difícil de implementar desde arriba hasta abajo. Esas cosas no se pueden imponer. Esas cosas fluyen, quizás este femenino que ahora están utilizando los jóvenes cuando en un grupo hay más mujeres que hombres, quizás se acabe extendiendo y se acabe admitiendo y yo le veo alguna dificultad, ¿no? En qué momento empezamos a utilizar el femenino en vez del masculino, tenemos que empezar a contar en un foro... Yo le veo dificultades, pero bueno, si os sirve y se utiliza y se extiende, pues seguramente quien dé una ponencia de estas dentro de 40 años dirá otras cosas. O sea, a lo mejor eres tú otra vez. No, 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 eso te lo garantizo. Hoy tenemos que terminar porque sabemos que le tienes que ir, pero me recordaba a Araceli Martínez que fuiste premio del Instituto de la Mujer en su pueblo, en Cifuentes, en 2016, por palabras encadenadas. Y me ha dicho, oye, que se me ha olvidado, vamos a recordarlo, que también fue premio Isaias, la fuente periodista. Muchísimas gracias, se nos ha acabado el tiempo, vamos a continuar con más mesas redondas, donde vamos a poder seguir opinando, pero ahora mismo, bueno, pues con un fuerte aplauso... Gracias.